Ante la inconformidad que en días pasados hizo la propietaria de embarcaciones turísticas en la caleta de nombre Chari, en contra de los administradores del resguardo, que no dejaban entrar a los turistas que contrataron con ellas servicios de snorkel, sino pagaban la aportación que todos los náuticos realizan para el mantenimiento de la caleta y también para el pago de los abogados que están trabajando en el litigio de posesión que se tiene en la caleta, el líder del resguardo, Fernan Salazar, manifestó que efectivamente no dejaron pasar a un grupo de turistas porque la dueña de las lanchas no quiere ayudar en el mejoramiento de la caleta, negándose a pagar este derecho que se le cobra a los visitantes. Hoy puede ser la caleta entregada de nuevo o puede intervenirnos en cualquier momento, acipona, apicro, cualquiera, con todos estos problemas que está causando esta señora. No sabe ni siquiera el problema tan grande en el que está metiendo a todos y todos perderían su patrimonio y todos perderían esa oportunidad. Son unos mezquinos y se los hemos dicho en esta reunión, pidieron la destitución, la expulsión de esta señora y no es la primera vez que lo hacen. Aclaró que sí se está haciendo un cobro de 15 pesos al turista que ingresa a la caleta y que los demás náuticos pidieron la expulsión de esta persona, que también se ha apoderado de varios espacios en ese lugar, manifestó el líder del resguardo, Fernan Salazar. Aquí todo lo tienen, tiene bodegas, tiene baños y nosotros somos los que damos mantenimiento en eso. 15 pesos se le está cobrando, se le está pidiendo una aportación, no a la señora, al turista. Ella quiere ganar hasta la aportación y la ha estado ganando. ¡Gracias!